Ningún detalle se escapa para las cámaras instaladas en Santa Tecla, como por ejemplo, el ataque registrado el pasado 31 de julio. ¿Qué pasa si el ataque registrado el pasado 31 de julio? El delincuente deja que la pareja pase, cuando está a cierta distancia se va sobre ellos, empuja a los señores contra el suelo, lo hiere con arma blanca, afortunadamente el mismo sistema de videovigilancia permite identificar al lesionado, lo llevan al hospital y lo atienden. El brutal incidente fue captado por las cámaras que integran el proyecto Escudo Tecla, puesto en marcha en febrero del año pasado en esta ciudad. Obviamente el individuo comete el delito, se retira, el sistema lo identifica, marca las placas, lo pasa al 911 y luego en San Salvador es intervenido y capturado. Escudo Tecla es un equipo de cámaras que están colocadas en la ciudad, son 324 cámaras las que tenemos de alta definición Axis, que nos permite tener no solamente en el software que estamos manejando, un buen bagaje de insumos para poder hacer análisis del material, sino que también tenemos un equipo de alta calidad. Según cifras oficiales, desde la ejecución de ese programa, los incidentes delincuenciales han disminuido en un 80% en este municipio de La Libertad, lo que ha facilitado además el trabajo de las autoridades correspondientes al momento de procesar a los imputados. Tenemos uno, el caso este del cafetalón, en donde le dispararon a una persona al sector y a través del sistema también se logró contribuir al trabajo que hace la policía con esta prueba tecnológica para dilucidar quién fue. Hizo su trabajo la fiscalía y el individuo tengo entendido que está a la orden de los tribunales. Y hemos tenido así otros casos similares. Quiero señalar que más o menos al mes tenemos ocho casos de este tipo. Dentro de este trabajo de tres organizaciones está la Fiscalía General de la República, que hace que el brazo operativo del CAM, con el brazo ejecutor de la policía, le dé un seguimiento real para poder hacer cumplir la ley. Y no solamente eso, sino que para que el que cometa un ilícito, pues lo pague. Con imágenes de Edgüe Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!